Un día yo me enamoré Del que nunca imaginé enamorarme Todo eso sucedió Un día que él me visitó Una mañana Y me gocé Y un altar edifiqué Aquí muy dentro De mi corazón Y le adoré Y con él me platicé Cosas hermosas Me decía él Y me hizo comprender Que si le nunca podré Vivir en la eternidad Den un aplauso a Cristo hermano Con su pastor Aleluya Bendito sea el Señor ¿Cuántos aman a su pastor hermano? A ver Dígale pastor Échale gana Dígale Dígale Un día yo me enamoré Del que nunca imaginé Del que nunca imaginé Enamorarme Todo eso sucedió Un día que él me visitó Una mañana Una mañana Y me aboré Y un altar edifiqué Y un altar edifiqué Cosas hermosas Cosas hermosas En la eternidad En la eternidad En la eternidad Gracias por ver el video